Seas del alba, no te olvides que andamos muy mal sin ti Danza en el hombro un infierno capaz de matarse y matar Desde la ternura hasta el sol Fieles amas de cerrosos, sin pactos y madres que están Reclamando milagros del bien Vueltas eternas, calles desiertas, la memoria girando la luz Y viaja en el tiempo todo el silencio Que los hombres dejaron detrás de sí Reclamando milagros del bien